¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Espero que el sonido de este video haya mejorado porque estoy usando mi micrófono, ya que me habían dicho que el sonido como que estaba un poco bajo, entonces decidí traer hoy mi micrófono. Recuerden que el cringe paranormal no se crea ni se destruye, solamente se transforma y a veces se me olvida, a veces lo exagero y a veces pues así. Bienvenidos al cringe paranormal. Y bueno, básicamente el día de hoy les traigo un caso muy, muy interesante. Ustedes me habían estado etiquetando en este caso en TikTok, me parece... Sí, en TikTok. Y personalmente llegué a hablar con Alejandro, que es la persona del caso, quien le están ocurriendo las cosas que vamos a ver a continuación. Así que siéntense, pónganse cómodos, tráiganse una botanita o algo para comer o tomar y pues aguas con las imágenes que vamos a estar viendo el día de hoy. Si tú estás viendo esto y no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Te voy a contar hasta 5 segundos porque si en 5 segundos no te suscribes, pues te van a jalar los pies a la noche. 1, 2, 3, 4, 5, ya estás suscrito. Ok, ya estás a salvo. Para el video de hoy les voy a pedir un favorzote. Y es que por favor, para este video me gustaría que sus comentarios fueran con respeto. Más adelante sabrán por qué les pido esto. Recuerden que no tenemos por qué juzgar gustos y creencias y demás, sobre todo cuando la otra persona es respetuosa. El mismo respeto que recibimos es el que tenemos que dar. Entonces, por favor, se los encargo muchísimo. Antes de comenzar les dejo mi TikTok aquí. Rápidamente me pueden seguir por allá. De este lado les voy a dejar mi Instagram. Ahí me pueden seguir. Ahí les doy el código para que jueguen conmigo. Among Us y demás. Subo fotos, las historias, el emoji secreto. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Ahí también les pongo códigos para Among Us para que jueguen conmigo. Y pues por ahí les estoy avisando. Ok, ahora sí, vámonos ya directo con el video. Ok, así que como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando de el misterioso caso de Alejandro. Que todo explotó en TikTok. La verdad es que para que ustedes entran en contexto de este caso y porque vean que este video llegó a un millón de visualizaciones hasta la última vez que lo vi, tienen que ver el siguiente video. Así que pongan atención y vamos adelante. Amigos, voy llegando de la tita. Solamente salí por un cigarro y otra vez están pasando esas cosas. No me gusta estar solo aquí. Miren, estoy solo. Solamente salí por un cigarro. No hay nadie. Este es mi cuarto. Ok, ya que todos vimos el video, podemos notar varias cosas, igual que muchas otras personas en TikTok, ¿verdad? Pero bueno, lo primero que podemos notar pues es la actividad paranormal. Obviamente las cortinas moviéndose y al final la figura que aparece ahí. Muchas personas también lograron notar, yo creo igual que ustedes, que tiene un lugar, un espacio en su habitación, que es la que está en la parte del piso de abajo de su casa, la primera habitación a la que entra, que tiene un rincón, un altar hacia el satanismo, ¿ok? Vimos ahí varias, pues sí, varias imágenes, varias figuras y demás. Después sube el cuarto de arriba porque se escuchan cosas en la parte de arriba de la casa y cuando vuelve a bajar justo en su habitación es donde se ve la figura, pues sí, toda oscura. Ok, entonces yo, fíjense, yo le pedí de antemano, ya que hablé con él personalmente, me mandó varias cosas y todo lo que ustedes van a ver aquí a continuación, él me las envió y obviamente le pedí su permiso para publicar lo que él me mandó, a lo cual me dijo que sí. Yo, cuando estaba hablando con él, yo le pedía mil veces disculpas por si mis preguntas o mis comentarios sonaban pues a lo mejor un poco prejuiciosos o que a lo mejor hablara yo, pues sí, desde la ignorancia sobre este tema porque sí sé un poco, pero no sé lo necesario como él que está dentro de lo que es el satanismo. Yo, al contrario, me interesó muchísimo todo lo que él tenía que platicarme y entonces yo le pedí que me explicara entre varias cosas qué es lo que tiene ahí en su altar y qué significa cada cosa. Él me mandó una serie de videos donde explica perfectamente qué cosa es cada cual, o sea, cualquier elemento que tenga en su altar hacia el satanismo va dirigido a algo, o sea, todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Obviamente su altar lo tiene dirigido hacia él, o sea, todo lo que representa a él lo tiene dirigido en su altar. Nada de que esto representa la pureza de no sé qué, no, no, no. Todo tiene que ver con su persona, con lo que hace, las actividades que realiza y demás. Así que me gustaría mostrarles un poco de lo que es su altar para que ustedes entiendan también qué es lo que representa para él y después sigo con lo demás que les tengo que platicar. Hola Majo, muy buenas tardes. Mira, te explico mi altar. Aquí tengo mi pentagrama, tengo mis cruces y tengo dos imágenes. Tengo la de Vapomet y de este lado tengo la de Lilith, que son los dos demonios a los que yo más me he encomendado, por decirlo de alguna manera. Ahora, aquí abajo, vamos a empezar de izquierda a derecha. Tengo mis cerillos y tengo los inciensos que yo le prendo al altar. Aquí tengo un celular que es con lo que, bueno, es el celular que exclusivamente yo ocupo para ponerle música al altar. Este aquí, este líquido me lo dieron en la iglesia, yo lo ocupo para regar las plantas que le pongo al altar. De igual manera, yo siempre dejo aquí el libro que esté leyendo. Esto es como para parte de agradecimiento por la sabiduría y todos los conocimientos que yo puedo adquirir a lo largo de las lecturas. No son lecturas exclusivamente relacionadas con el satanismo ni nada de esos, ¿vale? Vale, yo en el altar tengo que representar o poner a los elementales, que es fuego, agua, tierra y aire. Yo, la forma más fácil que tengo para representarlos o para tenerlos aquí son mis elfos. Ahí tengo uno, ese representa el fuego, este, el fuego de acá representa el agua, la rosita representa el aire y estos dos juntos representan la tierra. De igual manera, tengo elementos del mar, tengo plantas, aquí justamente coloco los inciensos. También en esta parte yo le dejo dinero y dejo mis tarjetas. Bueno, ahí hay una y los demás están en esta cartera, mis demás tarjetas. Esta cartera también va acompañada de un hilo rojo para la protección. Tengo una biblia, bueno, realmente tengo cuatro, pero esta es la única biblia que yo dejo aquí en el altar. Aquí hay más elementos del mar, estos yo he ido por ellos al mar. Aquí yo le prendo cigarros o otro tipo de sustancias que se pueden fumar. Vale, en esta cajita tengo anillos de oro y de plata y tengo plumillas porque esto me ayuda, es parte de mi fe, parte de mi sentimiento. Yo tengo una banda de roca alternativo, entonces yo siempre le encomiendo los pocos logros o muchos que pueda tener con esa banda, se los doy en agradecimiento. Ahora, el altar está lleno de dulces, hay una cajita de dulces. Estos dulces son para los elfos y de igual manera son para mis demonios y cualquier ente que pueda o quiera llegar aquí a tomar algún descanso. Tengo diversos elementos en el altar, como por ejemplo este nillo que también me regalaron, me lo regaló un sacerdote. Fíngela, bueno más bien actúa con la función de dominio o de poder sobre algunos demonios. Tengo elementos representativos como una escopeta y una bala, esto con intención o básicamente es para tratar o encomendarte a que jamás me pueda tocar una bala. Yo jamás me he dedicado a cosas malas, pero la delincuencia está muy fea. Estas pastillas yo me tomo una cada luna llena, de hecho yo tengo descargado mi calendario lunar y yo tengo que llevar muy bien el conteo de la luna. ¿Por qué? Porque en todas las lunas llenas yo les prendo veladoras, hago un camino de veladoras aquí derecho. De hecho si te fijas es un mueble común, entonces aquí derecho yo hago un camino de veladoras y me tomo una pastilla cada luna llena. Ahora, esta es una de mis pulseras de protección. Esta es otra. Y esta es otra. Este es el collar que yo nunca nunca salgo sin él a la calle. ¿Vale? Y bueno, en estas dos bolsitas de aquí yo tengo piedras de diferentes bosques. De hecho las tengo envueltas, son piedritas. Y uno de los elementos más importantes y más raros que yo tuve que conseguir para el altar es esta figura de cobre de Vapometa. Y en la parte de atrás trae la leyenda de Yo soy la luz. Ok, entonces ya que lo escuchamos de la propia boca de Alejandro, que es lo que representa su altar. Lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue la siguiente pregunta que les digo. Le repetí muchas veces que una disculpa si sonaba prejuiciosa. Pero me ha llamado mucho la atención el que, bueno, si el satanismo es dirigido hacia los demonios y lo que yo logré percibir ahí a lo mejor fue un demonio. Él dice que no. Eso no era un demonio ya que él está acostumbrado pues hasta cierto punto a convivir con los demonios porque pues es parte de lo que es pues su religión, lo que es el satanismo. Entonces yo le preguntaba, ok, este, para la mayoría de la gente los demonios pues están ligados como algo que es malo, algo que te da miedo. Pero entonces si tú estás dirigido hacia el satanismo y se te presenta un demonio, ¿por qué le tienes miedo? Si me voy a explicar más o menos, y él me dijo que efectivamente esta cosa lo asustaba a él, a su esposa y a las demás personas que había en su casa. Y me dijo que él no le tiene miedo a los demonios. Esta cosa sí le daba miedo porque no es algo con lo que él haya convivido antes o que esté acostumbrado a convivir. Es decir que no tiene nada que ver con el satanismo. Bueno, si este ente que ustedes ven en sus videos puede ser alguna persona viva y alguna persona viva, bueno, que estuvo viva pues, que sea mala. Y es por eso que los asusta porque no es algo que esté ahí con ellos siempre. Ahora, estuve hablando con él todo el fin de semana porque le dije que hasta el día de hoy iba a grabar su video. Y en eso eran como 12 y media de la noche más o menos cuando me manda el siguiente video. Así que vamos adelante a ver. Como ven, se presenta por segunda vez lo que es esta figura. Pues se ve bastante grande, se ve oscura, se ve como que en la esquina de una habitación. También me comentó que este tipo de actividad, no necesariamente con este ente, sino que la actividad paranormal lo ha estado siguiendo desde que él tenía alrededor de unos 6 años. Que también le daba pues miedo y muchas veces, y no solo a él, sino a su hermana. Que su hermana duerme en la parte de arriba, su cuarto está en la parte de arriba. Escuchan como en el oído les gritan ya cállate. O sea, una voz muy fuerte que les grita aquí pegado ya cállate. Es decir que sí anda un ente por ahí rondando por su casa. Y muchas personas atribuyen a que a raíz de que tiene pues su altar de su religión, que es satanista, pues por eso se le presentan este tipo de cosas. Como les comenté hace unos instantes, él me puso aquí. Desde los 6 años comencé a ver fantasmas y entes, pero jamás me atacaron. Solo estaban parados en mi cuarto, jamás en el mismo lugar. Tal cual lo estamos presenciando en los videos que él publica. Yo experimento estos fenómenos muchísimo antes de estar completamente bien dentro de la religión. Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, cuando me daba mucho miedo, le pedía a Jesús, lloraba mucho y jamás se iban las cosas. Entonces cuando yo le pedía a Satanás, las apariciones se iban poco a poco. Y si no se iban, yo me sentía pues como más protegido. Como si el satanismo lo acogiera, hagan de cuenta. Y es por eso que él ahora es practicante pues en el satanismo. Él me comentó que estaría súper padre que yo pudiera ir como a su casa a verificar todo esto. Y si estaría muy padre, vive pues bastante lejos de mí. Son como 5 o 6 horas de viaje. Y bueno, yo estaba pensando que les quería como introducir lo que es su caso. Porque la verdad es que es un tema muy interesante. Sobre todo porque yo como les dije a él, es la primera persona con la que yo hablo personalmente. Que sé que es satanista. Y que me puede responder todo este tipo de preguntas. La verdad Alejandro es una persona súper amable. De hecho en su TikTok también contesta muchísimas preguntas que le hacen pues del satanismo también. Y las contesta, les digo, súper bien. No se toma como nada mal. Por eso es que yo les pido por favor que sean amables al preguntar. Y yo dije, ok, les hago una introducción de lo que es su caso. De lo que está pasando en su casa y demás. Y las preguntas que me puedan dejar aquí en este video. Las que sean como, que se repitan mucho. Podemos hacer una entrevista con Alejandro. Ya sea por Zoom o lo que sea. Para yo preguntarle esto. Y que ustedes puedan pues saber más. Y el por qué él sabe que lo que tiene en su casa. Es decir, su altar, sus imágenes y demás. No tiene que ver con lo que pasa en su casa. Con los demás entes que se aparecen. Justo hoy, hace unas horas, platiqué con él. Y justo me dijo que la noche anterior habían pasado una muy buena noche. Que no había pasado nada. No se escuchaban sonidos y demás. Ya que otros días le cerraban la puerta. Le apagaban las luces. Solamente me comentó que estaban durmiendo muy, pues sí, muy normal. Y que como a las 4 de la mañana les prendieron la luz. Pero eso fue todo. Pues se levantaron a apagarla y ya. Así que bueno fantasmitas. Pues como ven este caso. Díganme en los comentarios. Y les digo, las preguntas que ustedes vean que se repiten. O si por ejemplo van a escribir una. Y en los comentarios ven una que les guste. Una que no habían pensado y que también quieren saber. Le pueden dar like. Para que esos comentarios que tienen más likes. Pues se queden arriba. Y yo pueda ver cuáles son las preguntas que más se repiten. Para yo hacer una entrevista así con Alejandro. Les voy a dejar aquí su perfil de TikTok. Les digo, hay muchas, muchas preguntas que le hacen el contesta. Porque pues sí, es lógico que tengan preguntas sobre su caso. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios qué opinan. Sus preguntas y demás. Nos vemos para la segunda parte. Recuerden que subo 4 videos a la semana. La semana pasada subí historias de terror de Among Us. Y muchas otras. Entonces para que lo chequen también. Y bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos al siguiente. Besito. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Zambrano Luis Hugo. Para Yolita Guaman. Para Daniel Pozas. Otro más para Diana de Los Ángeles. Y para Federick Aguilar. Y aquí están los de el emoji secreto. Recuerden que el emoji secreto lo doy por historias de Instagram cada que subo video. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Y el emoji. Por favor. Y el emoji.